Bienvenidos a Virtual Games en un vídeo especial porque tenemos aquí a Tatiana Delgado del estudio All of the Blue Games Creadores, entre otros, de Call of the Sea y Call of the Sea también VR. Muy buenas Tatiana Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí Un placer que estés aquí también en Virtual Games, aquí a charlar un poquito Me gustan este tipo de vídeos también, que no sea gameplay, que estas cositas también son muy interesantes Vamos a charlar un poquito del juego de Call of the Sea, pero antes vamos a intentar conocerte un poquito Eres cofundadora del estudio All of the Blue Games desde 2018 Y veo que tienes mucha experiencia como diseñadora y desarrolladora de videojuegos Y también en juegos de realidad virtual anteriormente a Call of the Sea La primera pregunta obligatoria, ¿aficionada a la realidad virtual? ¿Jugan normalmente? Bueno, a ver, tengo la maldición del desarrollador, que es que te pones a hacer juegos y no tienes tiempo para jugar Y de hecho cuando acabas la jornada laboral lo último que quieres ya es estar o con las gafas o en el PC o la consola Quieres ya tumbarte en el sofá, entonces no juego tanto como lo que me gustaría Pero vamos, me parece que la realidad virtual es un medio impresionante para jugar De hecho la primera empresa en la que estuve la hicimos adrede, pensando en la realidad virtual como medio Porque sobre todo para un diseñador de videojuegos era un momento en el que estaba todo por hacer Entonces era súper divertido el reto que era el diseñar cómo ibas a moverte, cómo ibas a interactuar Y me encanta, vamos Qué guay Claro, es que una cosa es trabajar, dedicarte a ello todo el día y luego ponerte... Claro, es que pasamos muchas horas con las gafas, luego se te queda toda la marca aquí Supongo que te gustan los juegos de puzles, por Call of the Sea, que es un juego de puzles No me gusta menos, o sea, sobre todo no me gusta pasar miedo, no me gustan los sustos en realidad virtual Porque me dan microinfartos cada vez que me dan un susto, entonces me cuesta más Pues yo creo que es que me gustan mucho los juegos de puzles, o sea, como tengo muy poquito tiempo Sobre todo juegos que tengan una historia y que te hagan pensar un poquito son los que más me gustan Lo que pasa es que a mí me gustan con historias, es lo que a mí más me gusta ¿Recuerdas? Bueno, porque yo la primera vez que probé la rey virtual, pues el efecto wow que te lo pones y te dices que esto qué es Porque claro, la gente te puede decir lo que es, te puede enseñar un vídeo, pero hasta que no te lo pruebas La rey virtual es lo que tiene, hasta que no te lo pones tú, no sabes lo que es realmente ¿Recuerdas cuál fue tu primera experiencia o si tuviste ese efecto wow que te quedaste impresionante? A mí me explotó la cabeza, por ejemplo, pero cuando lo pruebo la primera vez O sea, yo tuve mucha suerte de aquí cuentos de abuela En el 96 fui a Estados Unidos a Disney y tenían un centro que se llamaba el Disney Quest Que tenían gafas de rey virtual, era uno que era la alfombra de Aladdin Bueno, las gafas eran una pantalla gigante que te colgaba del techo Y había otro que se llamaba Ray de Comics que te ataban a un asiento y te daban una especie de sable Con el que pegabas a unos bichos, o sea, era el 96, imagina los gráficos Pues es que me voló la cabeza, fue de, wow, esto no más, esto ya es lo, es que de aquí ya no podemos ir a mejor Y entonces cuando un amigo después, años después, tenía el DK1 de Oculus y lo probé Dije, ha llegado el momento, ahora ya podemos hacer cosas para realidad virtual Y fue ya cuando ahí, era, ¿cómo se llama? Esto que era como una especie de casa relacentista, italiana así Que te das un paseíto, o sea, era una demo muy tonta Pero me flipó, dije, ya está, ya está, quiero hacer esto, ¿qué tengo que hacer? La verdad que es impresionante la realidad virtual He visto que también estáis trabajando ahora en América en Arcadia No estáis en ello, en plano, no es en realidad virtual, en este caso Un juego un poquito, por lo que está leyendo a los show de Truman, de Jim Carrey No sé si conoce la película de show de Truman Es un poquito así, ¿no? Que vive como él cree que vive una vida normal Pero está siendo grabado o algo así, ¿no? Está chulo, tiene la idea muy buena Justo es una de las referencias, además jugamos con... O sea, el protagonista está encerrado en este show de televisión y tiene que escapar Pero juegas también con otro personaje, que es una mujer que trabaja en el show Y le está ayudando mediante los sistemas del concurso a escapar Entonces es una especie de mezcla entre los dos personajes Y además jugamos con dos géneros, uno es un side-scroller Y cambiamos de pronto a primera persona Entonces sigue siendo puzzles, pero tiene un poquito más... Es mezclar lo que es el Call of the Sea con el Inside Que es un juego que nos encanta también de más plataformeo, cinemático Guay ¿Sabéis cuándo más o menos se puede lanzar o tenéis fecha prevista? Todavía no hay fecha cerrada, pero sí para este año nos gustaría Para este año ¿En un futuro, como pasó con Call of the Sea, se pasará a VR? ¿Tenéis pensado o de momento no? Bueno, no lo hemos pensado, pero nunca se sabe Como pasó con Call of the Sea Nunca cerramos la puerta Si hay una oportunidad, pues ya veremos ¿Cuándo lo hiciste en plano, tenéis pensado en VR o lo pensaste luego después? Lo pensamos después porque, como era el primer juego de la compañía Nos daba miedo y era un momento en el que no se encontraba tanta financiación Para un juego grande como el Call of the Sea Entonces fuimos a otra estrategia que era el momento en el que salían las consolas de nueva generación La Xbox Series X y la PlayStation 5 Y la idea era colocarlo como un juego de salida De catálogo de estas consolas Entonces, claro, una estrategia totalmente diferente Que luego hemos penado Porque es un juego que está pensado, el de pantalla plana Para brillar en una consola next gen Ah, claro Y eso Estaba a tope de Venga, vegetación, espacios abiertos Niveles que tienen muchas panorámicas grandes Entonces, claro, todo lo que no quieres en un juego Que luego hay que meter a un dispositivo móvil como es el Quest Entonces el equipo ahí ha hecho un trabajazo de optimización, la verdad Sí, sí Bueno, en cuanto a Call of the Sea VR o en plano Es un juego de rompecabezas de aventuras en primera persona ambientado en la década de 1930 Que cuenta la historia de Nora Que tiene una rara enfermera en la piel Por lo que Harry, su marido, sale con una expedición a una isla hermosa llena de secretos En busca de una cura Desaparecen y es cuando Nora va a nosotros, va a esa isla a descubrir todo lo que ha pasado Para poner un poquito a la gente desde que va un poquito la historia Que está chulísima Me han contado Al final, no quiero hacer spoiler He llorado un poco, pero no hago spoiler El juego está solamente en VR, en MetaQuest MetaQuest 2 o Pro Y tenéis también vídeo del gameplay en Youtube, en el canal Por si queréis echarle un vistacillo ¿Cómo está yendo el lanzamiento en Quest? ¿Va bien? ¿Tenéis feedback bueno de la gente que lo está jugando y eso? Sí, la verdad es que está yendo muy bien Estamos contentos O sea, a la gente le está gustando mucho Porque yo creo que hay ganas de juegos así Con una historia que sea bonita y larga Y acompaña a los puzzles Y sí que hemos tenido mucho feedback de los jugadores Que de hecho lanzamos mañana un parche Bueno, no sé cuándo vas a emitir esto Pero cuando esté emitido a lo mejor ya está lanzado el parche Voy a intentar emitirlo el mismo día que el parche A ver si puedo para mañana Vale Y donde hemos añadido Porque nos pidió mucha gente Para cuando juegas sentado El poder atraer los objetos desde lejos Te tenía pendiente de comentarte algo de esto Porque yo lo he sufrido Sí que estaba funcionando Pero la distancia era muy pequeña Y no había ningún feedback Y sí que es cierto que se echaba en falta Entonces se ha puesto el equipo manos a la obra Y lo antes posible tener este parche preparado Y luego ya más adelante sacaremos parches en más idiomas Porque sí que... Ah, sí Sí, no por escrito O sea, no doblado Porque al final es que es muy caro el doblaje Ya lo comentaremos si quieres luego Sí, te quería comentarte luego también esa parte Pero bueno, sí Que iremos sacando un poco Para que estén todos los idiomas en los que estaba el original Ah, qué guay Muy guay Muy bien, muy bien ¿Sabe eso de MetaQuest? ¿Tenéis pensado llevarlo a otras plataformas? ¿O de momento aceptáis en Quest? De momento nos quedamos aquí y ya veremos qué pasa O sea, no nos cerramos a nada Según como vaya Porque por ejemplo en Pico ¿No sería más fácil? Porque Pico lleva más o menos un sistema igual Debería ser fácil Pero nunca sabes... Hay que probarlo A ver cuánto de... Claro, es que al final... Aunque sea un hardware similar Es un hardware diferente Sí Y no sabes... Y nosotros usamos el Unreal Debería ser fácil Pero... Hay que probarlo y ver qué... Claro, eso ya no sé si es fácil o difícil Yo digo que más o menos Se llevan un sistema más o menos igual Digo, a lo mejor es más fácil Que llevarlo a PC VR Y meterle otra vez... PC VR sería rehacer otra vez Toda la parte gráfica Que por cierto ¿Habéis rehecho el juego de cero Del plano a VR? ¿O habéis cogido cositas? ¿O es un juego nuevo? Habéis tenido que empezar Es prácticamente... O sea, se ha optimizado todo Pero se ha rehecho prácticamente todos los modelos Se ha reiluminado O sea que al final Hemos tardado prácticamente lo mismo En hacer la versión de VR Que la versión plana Estando ya el juego Diseñado los puzzles y todo Porque es que hemos tenido que rehacer No solo ya la parte visual Sino todas las interacciones O sea, había que ponerle a Nora Manos virtuales Para que interactuaras con el mundo ¿Cómo mueves los puzzles? Para que no sea darle al botón del mando Sino que tú muevas los discos Desa los botones y demás El movimiento Queríamos dar además varias opciones Porque nos gusta Yo como me mareo mucho Pues me gusta Dar opciones para la gente que se marea Pero también para la gente Que quiere un movimiento libre Que lo pueda tener Entonces al final Es prácticamente Menos la historia Y lo que son La esencia de los puzzles Todo lo demás Se ha rehecho Trabajazo, ¿no? Trabajazo Debe ser complicado Porque supongo que no será igual Diseñar para plano Que para realidad virtual Tienes que considerar muchas cosas ¿No? En realidad virtual Jugar, saber un poquito Conocer Porque yo lo pienso ¿No? Sin desarrollar y sin entender Pero yo cuando me meto Un juego en plano Y veo una mesa Con cosas encima Pues si no las tengo que tocar No pasa nada, ¿no? Pero en realidad virtual Te metes y ves Un vaso, un plato Un tenedor Y veo que no puedo agarrar nada Como que te saca de la inmersión Que es una tontería Que a lo mejor para la historia No tiene nada que ver Pero que yo pueda agarrar cositas Pues te da esa inmersión En realidad virtual Y eso lo habéis hecho en KOTC Y sabéis Habéis sabido hacerlo Claro, era una de las cosas básicas De lo que he trabajado anteriormente En la VR Es que si no Es lo que dices tú Te saca Entonces Es un esfuerzo grande Porque al final Tienes que preparar todos los modelos Tienes que Que hacer que Y todo añade al final El tiempo de procesado Que quita frames O sea Pero es que Merecía la pena Por lo que dices tú Porque yo creo que son cosas Que los jugadores de VR Agradecen luego Si, se aprecia Que cuando dices Este juego Tiene pinta de ser bueno Aparte de que está muy bien Pero Tiene Hay calidad Se nota calidad Y bueno Que si no puedo tocar nada Que luego a lo mejor No tiene nada que ver Pero es así ¿Habéis utilizado El ASW? ¿La aplicación Is Payware? Si, si Para Bueno Digo por si no Básicamente Es que los juegos Se ejecutan A la mitad De fotogramas Y generando fotogramas Sintéticos La otra mitad Sintéticamente Más o menos Para aplicarlo rápidamente Para que la gente Separa más o menos Lo que es Pues La verdad es que Ha funcionado bastante bien El juego Yo lo he notado Que va bastante fluido No he notado nada Que tenga La SW Ni nada Ha ido perfecto Y la verdad es que Está bien Este sistema La verdad es que Viene muy bien Para poder tener mejores gráficos En un dispositivo Que no da más de sí Claro Es que al final Es lo que comentaba antes Hemos metido un juego De Playstation 5 O de Xbox Series X En un móvil Entonces Y obviamente Siendo VR Tiene que ser muy importante Que no haya caídas De framerate Entonces Esta solución La verdad es que Ayuda muchísimo En ese sentido Que guay Pues la verdad es que Ha ido muy bien Porque hay otros Por ejemplo En el Green Hill Que también le metieron Había mucha gente Que se quejaba Que sí que notaba Que los movimientos Y tal Y aquí Perfecto En Chaos Series La verdad es que Claro Es un juego más lento En el sentido de Que es pausado Queremos que la gente Pase por el entorno Lo explore Y yo creo que eso Beneficia también A este tipo de soluciones Sí, sí Hablando de Las voces en español Que me parece maravillosa Las voces Y encima Julia Robert La voz de Julia Robert Aquí en España Por lo menos Me parece muy buena Hablando de que Porque claro Casi nosotros Los que jugamos En radio virtual Nos encontramos Que casi ningún juego Está con voces En español Muy poquitos Contaos ¿Es tan caro Meterle voces en español No merece la pena Por eso no lo hacen Los demás? ¿Es por eso? ¿No suele merecer la pena? Es una pena Monetariamente Hablando, claro Claro Nosotros por suerte Al venir ya de un juego Que ha salido Se ha vendido Y Pues hemos podido invertir Un poquito más Y ha sido casi El capricho Que queríamos dar A la comunidad Hispano hablante Que nos apoya un montón Entonces Sobre todo también Porque entendemos Lo importante que es En VR El rollo Que es leer Subtítulos Entonces Hemos intentado Abarcar todo Lo que hemos podido Dentro de un presupuesto Ajustado Y es que es muy caro Porque no solo O sea Es ya El actor de doblaje Que en nuestro caso Además queríamos hacerlo Con una actriz De primer nivel Porque es que se lo merecía El juego Pero luego tienes Que el estudio Lo que es la edición De las voces Luego tienes que meter Toda la QA Para probar Que está todo correcto Entonces al final Va sumando Sumando Y desgraciadamente Es que no se venden Tantas copias En España Sumando España A Hispanoamérica O sea No cubre los gastos Que supone Meterle voces Al juego Normalmente no Por eso Qué pena Es una pena Pero por eso Yo creo que también Hay que agradecer A los estudios Que hacen el esfuerzo Pues Que se sepa Que muchas veces Están a lo mejor Perdiendo dinero Pero lo hacen Por Pues por apoyar A los nuestros Vaya Y hay que apoyar A cada uno que sí Que le han metido voces Aquí Hay que comprar El juego Y hay que apoyar Y es verdad Porque lo agradecemos Mucho Los jugadores Hispanohablantes Por el estirano De la historia Claro Es que te cambia totalmente Yo te voy a reconocer Que Kaos de Si Si hubiera estado En inglés solamente No hubiera sido Lo mismo para mí Porque Yo no tengo Me puedo enterar Un poquito en inglés Pero yo no tengo Un nivel alto de inglés Si tengo que estar Todo el rato A ver qué dice Y mientras al juego Como que me saca Entonces Hubiera sido otra historia Y la verdad Es que al meterle voces Ya vamos Es de 10 el juego Con las voces Es que mucha gente De mi comunidad Siempre se queja Ah que sinvergüenza No le meten voces Cuando lo compro Que no sé qué Pero claro No vemos la parte O no sabemos la parte Que está desarrollado Que a lo mejor Porque no es un estudio Muy grande Que no puede permitirse Meterle voces Que también hay que ver Todas las partes Y esta Pues este tipo de vídeos También viene bien Que nos explique un poquito Todas estas cosas Que no sabemos Creo Que tendríamos O que tendrías que tener Ayudas también Para hacer estas cosas Igual que ya tiene Sí Yo creo que sería Fundamental Que nos apoyara De alguna manera Las instituciones Para poder sacar los juegos Porque es que Es que merece la pena Yo creo que el resultado Ahí está Entonces Si tuviéramos ese apoyo De una pequeña Es que tampoco O sea Para un pequeño estudio Cualquier ayuda Es buena Entonces Sin duda Habría que apoyar más eso Centrándonos en Bueno Espérate Que te quería preguntar También Porque claro Habéis hecho un juego De puzzles Que tampoco hay muchos En Cues Así Con narrativa Y de puzzles ¿Creéis que habéis arriesgado Que es un nicho Este tipo de juegos En Cues Porque ya sabéis Que la red virtual Es matar Y disparos Y eso Le metéis un juego Así de puzzle ¿Creéis que es un riesgo Haber hecho eso? Yo creo que os ha ido bien Pero inicialmente ¿Creéis que era un riesgo? Yo creo que también O sea Yo sé que El público de puzzles Es muy fiel Quizás sea un juego De nicho Pero al final A la gente que le gusta Cuando lo ves uno A mí me pasa Pues lo juegas Te tiras A por encima Puede ser que no sea Un género tan popular Como algo de tiros Pero creo que también A lo mejor apetece Descansar de tiros Y probar cosas diferentes Sí 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 Entonces Siempre es un Al final Yo creo que lanzar Cualquier juego Es un riesgo Es una lotería Anda que no hemos visto Casos de juegos Que son una maravilla Y están perfectos Hechos en Y luego no venden casi O al revés Juegos que Dices Pero este juego ¿Cómo vende tanto? No lo entiendes En VR ¿Cómo se llama? El gorila tag No sé si conoce Que ha vendido ahí Madre mía Fíjate cómo es el juego Pero mira Claro Nunca se sabe Entonces Bueno Pues al final Lo que tienes que hacer Es creer en tu proyecto Hacerlo bien Lo mejor que puedas Y lo pones ahí Y a ver qué pasa Entonces yo creo que al final Si el juego está Más o menos Hecho con cariño Con cabeza Y pulido El mínimo Va a ser O sea Va a sacar beneficios Otra cosa es Que quieras forrarte O darle el pelotazo Que esa es otra historia Pero Es a Playstation Nosotros Claro Nosotros con poder Seguir haciendo juegos Nos conformamos Así que No pero sí que es verdad Aparte que la realidad virtual No es como Los juegos de Play O sea Es más nicho Pero sí que es verdad Que si sacas un juego bueno Todos los juegos de Real y Virtual Pues a lo mejor Como no hay tantos Pues te tiras ahí Y puedes También tienes la posibilidad De triunfar en ese sentido Si es bueno Casi todos los juegos de Real y Virtual Van a creer ese juego Porque no hay tantos Bueno como Para estar eligiendo Hablando del juego Se centra en los años 30 ¿Por qué los años 30? ¿Alguna razón? ¿O por qué justamente Esos años? Pues es por parte de Dos de nuestras referencias Por un lado tenemos las Películas clásicas de aventuras Indiana Jones King Kong Todas pasan en esta época Donde el mundo estaba por descubrir Y hay como Todas tienen un poco Los mismos elementos Ese glamour De la aventura Las civilizaciones perdidas Y demás Y la segunda referencia Es Lovecraft No sé si lo sabe Mucha gente Pero el juego Tiene una inspiración Bastante grande Queríamos hacer un juego Que fuera de Lovecraft Pero no fuera de terror O al menos Lo que vemos en los videojuegos Normalmente Cuando se hacen referencias A Lovecraft De más criaturas Así muy horribles Más terror No así Más terror No Esto era Darle un poco una vuelta Y buscar otro tipo de relatos Pero por eso también Está basado en esa época Vale Sí que es verdad Que no es un juego de miedo No es un juego de terror Pero yo según avanzaba el juego Pasa que yo también Como soy un poco cagado En realidad virtual Ha habido momentos Que digo yo No es un juego de miedo ¿No? Avanzando como que me daba La impresión de que algo Me iba a asustar Pero luego No es un juego de miedo Pero tenéis también esa ¿Lo habéis hecho? ¿Es cosa mía? ¿O teníais esa intención De que el jugador sintiera Una pequeña tensión De ahí De un poquillo Sí, sí Un poquito de O sea Nos gusta crear una atmósfera Donde te sientas a veces O sea Jugar un poquito Con las emociones del jugador Que haya momentos Donde te sientes muy a gusto En un sitio muy colorido Y muy tranquilo Y de pronto Un poco de inquietud Bueno Eso Inquietud es la palabra O jugar un poquito con eso Sí Espero que no me saque Ningún zombie Por el barco aquí De noche Claro Es jugar más con Con lo que te puedas Imaginarte en tu cabeza Que siempre va a ser Mucho más poderoso Que lo que te vamos a enseñar Nosotros Sí, sí, sí Eso está bien jugado Yo lo he sentido Mientras que jugaba He sentido tensión ahí Que no sabía yo Digo Uy, esto Me lo han vendido Como que no es de miedo ¿Consideras que es un juego De puzzles difíciles? ¿Es que es difícil? Va de menos a más Eso está claro De menos a más Pero Creo que sí Y quizá Para realidad virtual A lo mejor Es más difícil Que otro tipo Nuevamente lo que te suele Es encontrar O sea Nosotros Una de las referencias Es porque nos gustan mucho Los juegos tipo Mist El Riven Todos los antiguos clásicos De puzzles Que esos sí que eran Muy muy complicados Quisimos rebajarlo un poco Pero no está tan rebajado tampoco O sea Son Yo creo que para el estándar De hoy en día Son Le podemos poner la etiqueta Difíciles Aunque siempre hay gente O sea Nos hemos encontrado gente Que nos ha dicho que son Ah, qué fáciles son Y otros que son súper difíciles Entonces Yo me quedo con que estamos en Medio alto Medio alto A mí hay un par de ellos Que me ha costado A mí me ha costado La gente dice Se va a pasar menos de seis horas Pues yo me las he comido Seguramente No lo comento Otra pero seguro Que me las he comido Porque hay un par de ellos Que he estado ahí Donde le he puesto Y no conseguía Que no había manera Otra cosa es que tenemos pistas En el juego Pero que En mi opinión Creo que está muy bien hecho Como la habéis integrado Porque no son unas pistas Que te las dice el juego Cuando pasa un rato O algo Sino que te tienes que salir al menú Irte a pistas Y ya si quieres la lees Si no Pues estaré dando vueltas También tengo que confesar Que un par de veces Un par de veces He consultado las pistas Así que para mí me ha venido De lujo Está bien Sí, no queríamos penalizar Tampoco al jugador Porque es algo Que no nos dio tiempo A meter en el juego plano Y aquí pensamos Ahora que podemos rehacer cosas Vamos a meter las pistas Que es algo Que siempre quisimos hacer Y es precisamente Eso que comentas tú Que la gente dedique Que el tiempo Que el tiempo que quiera pensar Pero que cuando ya no Se haya frustrado Que pueda pedir pista Claro Yo puedo ir Y no pasa nada No pasa nada Puedes pedir pista Y no es Además lo hemos intentado Que tampoco sean unas pistas Muy de Que tengas todavía Que atar algún cabo Para que no te sienta Sí, sí Porque la última La última del juego Yo iba a pistas Y me digo Me quedo igual Y me digo Tengo que comerme la cabeza igual Y me costó un montón Pero sí, pero está bien Yo lo intento pasármelo Y ahí, ahí Bueno, cuando ya veo Que llevo mucho rato Y veo que no Pues digo Bueno, la voy a consultar ya Tristemente voy ahí Al menú triste Y la consulto Pero bueno Para mí La habéis hecho perfecto Es que no sé Bueno, si no Luego lo corto El final Nos da dos posibilidades A mí me ha ocurrido una cosa Que he decidido Un final Pero luego quería ver el otro También para ver qué pasaba Pero claro Me cargaba Muy atrás Al último puzzle Que me costó un montón Y digo Ay, entonces Bueno, me he metido En internet En YouTube Digo A ver si alguien Ha decidido la otra Y nadie decidía Y me fui al plano Supongo que es igual Que el de VR Sí, es igual Es igual Sí que es verdad Que en el momento Que está la decisión Hay que grabar partida Así Claro, yo no grabé Porque yo estaba Estaba flipando ahí Digo Me voy para acá Y luego digo Ay, si hubiera decidido la otra Me voy a meter Y digo Hostia, tengo que hacer otra vez De puzzle ese Que me trae una hora Para descubrirlo Y lo he hecho ya Yo creo que lo he hecho ya De intentarlo Digo Hostia, volver a intentar Y estoy buscando por YouTube Digo A ver si alguien Ha elegido la otra Y los de VR Siempre dije La que elegí yo Me metí uno en plano Que elegí la otra Y lo vi Y lo vi Luego me cuentas después Cuál escogiste Vale, es que no quería No hacer spoiler Y antes quería comentarte De las voces Que no hemos hablado De los subtítulos Los subtítulos También es caro Meterle subtítulos A los juegos O sí que merecería la pena O es muy costoso también No es costoso O sea, es todo lo que metes En un juego Al final es costoso Porque te da Te puede dar problemas Y tienes que Luego revisarlo Y demás Pero es menos Menos costoso Desde luego Es que muchos juegos también Que no le meten Ni siquiera Sus títulos Y es una pena Porque yo que sé Claro Por lo menos subtítulos Que menos Para enterarnos un poquito De la historia Y era por eso A ver si también Suponía que era menos Costoso Aunque luego claro Tienes que meterle al juego Todos los subtítulos En cada Debe ser también un trabajazo Claro Porque Nosotros ya tenemos El plano Pues el sistema De los subtítulos preparado Pero a lo mejor Hay gente que técnicamente Pues le cueste No que le cueste De dificultad Sino que A lo mejor le tiene que dedicar X días Y es que no tienen Yo siempre pienso Desde el lado del desarrollador Que hay equipos muy chiquititos Que es que no tienen tiempo Y a lo mejor deciden Pues Mira En lugar de subtítulos Vamos a pulir esta mecánica Y O lo que sea Y Al final Es que El tiempo es dinero Al final El tiempo es dinero Es una pena Y Muchas veces O sea Yo también Los desarrolladores Sabemos que Las cosas que están mal Y lo sabemos Y no nos ha dado tiempo A arreglarla Y es como Ay, ay, ay Cositas que por tiempo No habéis podido meterle Alcalo TSI Cositas de NVR Que le hubieran metido Si hubieras tenido Mucho más tiempo Algo Algo le hubieran metido Aparte de Algo así que digan Ay, me hubiera gustado Pulir esta parte Si hubieras tenido Más tiempo Yo creo que Pues 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 No sé Es que al final Son detallitos Serían detalles El juego El juego está muy bien Ya como está Pero dices Ay Si hubiera tenido Pues yo que sé Yo por pensar Le hubiera metido una mochila A Nora En vez de Yo que sé Para guardar objetos Yo que sé En vez de Que luego aparezca Cuando lo necesitas Pues que haga una mochila Lo cojas Yo que sé Si Al final es Mira Algo que se te ha quedado O no se te ha quedado nada Pues No No metimos al final Por falta de tiempo Porque Tampoco creímos Que era algo Que iba a aportar demasiado Aunque nos lo ha pedido Gente Es el tema de nadar Haciendo gestos Y las escaleras Pero es que Era mucho tiempo O a lo mejor No tanto Pero suficiente tiempo Y es que El juego tiene Escenarios enormes De nadar Y considerábamos Que la gente Se iba a cansar Y aburrir A lo mejor No iba a aportar tanto Como a lo mejor Preferíamos meter Todos los objetos Interactivos En el juego Entonces Era como ¿Qué hacemos? Y vamos a lo que A lo mejor Abarcará más partes Del juego En general Y no zonas puntuales O igual las escaleras Es que las escaleras Son muy largas No lo parece Porque hacemos El automático Pero Tú las ves Y te tiras ahí Y la primera Puede hacerte gracia Pero cuando quieras Que subir y bajar A veces Sí Lo de nadar También será A ver Porque si tardas En resolver También algún puzzle Pues tienes que nadar Más rato Entonces Claro Hay una zona Muy grande En el capítulo 5 Que si te tienes que nadar Eso Para adelante Y para atrás Pues Acabas ahí Acabas cansado Está bien visto Sí Está bien visto Es más cómodo Así Es más cómodo Claro Con más tiempo Lo hubiéramos metido Sin duda O sea Siempre más opciones Es mejor Pero como no podíamos Opciones de dificultad Quizás también O El juego de plano Yo Perdón No lo he jugado Porque yo Desde que conocí La realidad virtual No vuelto por el plano Si tengo tiempo Porque Bueno Yo tengo otro trabajo Y tal El tiempo que tengo Pues lo dedico Para jugar A la UBR Porque es lo que me apetece Entonces No sé yo Si Lo tenía El juego No No tenía No nos dio tiempo Tampoco Ahí Al final Tienes que decidir Cuando desarrollas Un juego Dónde parar Porque te podrías estar Claro Es como cuando pintas Un cuadro Que nunca sabes Cuando terminar Y es que algún día Tienes que decir Ya Desgraciadamente Y cerrar Y pulir Porque si no No sale Y al final Es lo que decías tú Es dinero Y luego Ese lo tienes que recuperar Entonces Hay que valorar Es la pena Que al final Es algo Un trabajo muy bonito Pero es un negocio Y hay que seguir Viviendo de ella Y no tenéis más ayudas De algo Meta de ayudas Y todo esto Para que desarrolléis Sí Ellos Ellos nos han apoyado Con el Sí Por eso lo hemos hecho De hecho Porque nos gustó mucho El proyecto Y nos pidieron Si lo podíamos Pasar No sé Si es algo general Lo que hace meta O es a todos Los que No sé si Pues la verdad Esto Claro No lo sé No sé cómo va Porque nosotros Lo hicimos a través De nuestro publisher Que ellos nos Consiguieron el contacto La verdad es que No sé Otros estudios Como Ni idea Oye Pues bien A ver si Pico hace lo mismo Y dice Sacarle mi plataforma Y yo pago Lo que haga falta Y meterlo ahí Estaría también bien Pues creo que No se me queda Nada Lo que tenía Así más o menos Que preguntarte Si quieres tú Algo que añadir O algo Pues no Simplemente Que A ver Que me gustaría Que lo jugarais Y a ver Si os gusta La historia de Nora Que yo creo Que merece la pena Y ya además Si nos dejáis Una review En la tienda Eso os agradece Un montón Porque ya sabéis Me ha faltado Yo lo voy a hacer Cuanto termine De grabar Lo voy a hacer Porque es que Me ha gustado De verdad El juego Por eso Hice vídeo En el canal Por eso Pedí entrevista También para Que yo que sé Un canal pequeñito Pero lo que pueda aportar Pues bien que está Porque es un Un estudio Que ha apostado Por la red virtual Y encima Por Voces España Y todo Y el juego Me ha gustado Y por eso Mi granito de arena Pequeñito Y me ha faltado eso Pues nada Como diciendo Que muchas gracias Porque sí que es verdad Que la red virtual Lo que te da Porque Yo tengo un trabajo Tengo Que es una casa Una familia Tienes tus problemas Y no sé qué Y luego llega A lo mejor Al final del día Te pones Un visor de red virtual Me meto En esta isla De K2T Y me olvido De mi vida Exterior Y durante Esas horas Que estoy jugando Las estoy disfrutando En otro mundo Y me olvido De mis problemas De De todo lo que tengamos Exterior Y eso es lo que te da Red virtual Y si apostéis por ello Pues nada Pues agradecerlo Que apostéis por ello Me ha encantado Pues nada Muchas gracias También a los que veáis el vídeo Apoyarlo Darle a like Comprar el juego Porque mola un montón Si os gustan los puzzles Es fundamental En Quest Es de lo mejor que hay En la tienda Muchísimas gracias Como siempre A todos Y nos vemos En los próximos vídeos Muchas gracias Tatiana por pasarte Muchas gracias a ti Adiós Gracias a ti Gracias a ti